Un día como hoy, hace 49 años, se estrenó en los cines de Estados Unidos el largometraje La Naranja Mecánica. Este clásico del cine narra a través de una intensidad visual y musical la historia de Alice Delache, un psicópata a quien la novena sinfonía de Beethoven, la violencia, el sexo y su panilla, le apasiona. Ahora ellos sabían quién era el amo y líder. Borregos, pensé yo. Pero un verdadero líder siempre sabe cuándo dar y mostrar generosidad con sus subalternos. Este criminal en la Inglaterra del futuro pasa una serie de procesos experimentales para corregir sus impulsos violentos y convertirse en un ciudadano civilizado a través de un nuevo método psicológico llamado Ludovico. ¿Qué esperan, muchachos? Fue dirigida y adaptada a la gran pantalla por el director Stalin Kubrick y está basada en la novela homónima de Anthony Borges.